Yo siempre juego a hacer nada, la muerte siempre me llama A veces me siento una rata, quiero el dinero pero no hago nada Ya me canso de limpiar tazas, del trabajo no tengo ganas Me miran con cara rara, saben que el agua aunque no haga nada Noche y día en el estudio, mi mamá llorando porque no estudia Salgo a la calle, siempre en grupo, a mi piba llamando porque siempre huyo Noche y día en el estudio, mi mamá llorando porque no estudia Salgo a la calle, siempre en grupo, a mi piba llamando porque siempre huyo Me ahogo, me siento y respiro, vuelvo a darle sumo fino Me quema, me duele por dentro, no supero que este yo sido Cada vez que veo mis ojos siento que estoy muertón Que me pegue la luma, la veo todo negro Todavía no puedo creer que lo haya hecho No sé quién disparo pero mi negro está muerto Noche y día en el estudio, mi mamá llorando porque no estudia Salgo a la calle, siempre en grupo, a mi piba llamando porque siempre huyo Noche y día en el estudio, mi mamá llorando porque no estudia Salgo a la calle, siempre en grupo, a mi piba llamando porque siempre huyo